Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tantas de colores y mañana solo tú Y navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solo dentro tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Y enseña tus heridas Y así las brillarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto Tu intención es un hombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Y así es que mi cielo vuelva a tener ese azul Tantas de colores y mañana solo tú Y navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solo dentro tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Si tú, y tú, y tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!